Sí, sí, está en vigencia a partir del miércoles, de la sesión ordinaria del miércoles próximo pasado. Pedió licencia al ejercicio de la presidencia del Consejo Liberante por motivos netamente personales, algo que ya lo venía hablando con Mariana, con tiempo, con los secretarios, con la gente del bloque, que por motivos personales no iba a poder seguir ejerciendo la presidencia del Consejo por una cuestión de que la presidencia del Consejo es muy demandante y yo no iba a poder, digamos, no necesitaba por cuestiones personales dedicarme a otros temas y más allá que no es que uno trabaja más o menos, pero sí la presidencia genera, digamos, mucha más presión, mucha más estar y, bueno, consideraba que no estaba en un momento para hacerla con toda la responsabilidad que el cargo merita, por lo cual he pedido licencia al ejercicio de la presidencia. Seguí siendo consejal, ¿no? Sí, 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 perfectamente y trabajando igual que siempre, pero por una cuestión personal y de responsabilidad, me pareció que era un momento de, como te digo, lo hablé primero, obviamente, como con la intendente, con la cual tengo una amistad personal y puedo hablar tranquilamente, le expliqué los motivos que eran netamente motivos personales, ella obviamente me entendió y, bueno, y lo único que cambia es que no voy a ejercer la presidencia del Consejo del Liberante, pero sigo en las tareas que me corresponden exactamente igual. Bien, ¿quién queda a cargo de la presidencia? Bueno, la presidencia queda a cargo la vicepresidenta primera, Verónica Búa, que ya ha ejercido, digamos, el comando del Consejo del Liberante desde la sesión del miércoles pasado. Bien, bien. Bueno, lo último que te consulto ya, más del índole política. Digo, desde que asumió Mariana, se han ido dos, en realidad uno se fue, otro se está por ir, dos funcionarios, hay comentarios de que adentro de la municipalidad hay diferencias entre algunos sectores, digo, vos ahora te alejás de la presidencia del Consejo, ¿todo tiene que ver con todo o son especulaciones? No, Nico, mira, en eso hay que quedarse totalmente tranquilos, son todos casos aislados y que nada tiene que ver con, digamos, un tema con el otro. Uno de los funcionarios se fue por cuestiones personales, otro funcionario se fue por una reestructuración que hizo Mariana de un área que ya se venía hablando la reestructuración, que fue de un día para otro. En mi caso personal, esto fue hablado con mucho tiempo, mira, yo convivo con los secretarios, convivo con la intendente en eso, y yo veo que hay una conjunción de trabajo, pero que obviamente ya son momentos políticos, no hay que perder esa línea, ¿no? Y entonces cualquier cosa se fogonea buscando o queriendo generar algún fantasma que no existe, pero no, en eso no hay ningún tipo de, en esto no hay que hacer ningún tipo de interpretación que no hay, el trabajo dentro del equipo municipal está totalmente compacto, es un equipo que viene trabajando hace muchos años, y no, nada tiene que ver en los casos hay lados que se han dado, que justamente como se dan en un cambio, por ahí hacen ruido, y más te digo, estamos en una época política, entonces por ahí genera, ya entramos a generar ruido por cualquier cosita, ¿no? Pero no, no, no hay ningún, no hay nada de eso, ni con eso, hay que estar tranquilo. Daniel, te agradezco mucho, muchas gracias. No, por favor, a vos.